La primera es de Marta Núñez, de Planet Deporte. Pero ahora bien, sabiendo dónde estamos, la oportunidad que tenemos, que nos quedan diez partidos fundamentales y yo creo que el equipo está bien y preparados para afrontar cada uno de los partidos. Haber perdido la opción del ascenso directo supone una mayor presión, sabiendo que cualquier fallo te puede dejar fuera del playoff. Bueno, todavía matemáticamente queda, pero sí que es verdad que la dificultad es muchísimo mayor después de haber perdido con un rival directo, pero seguimos en la misma línea. Necesitamos hacer un buen final de temporada a ver si nos da opciones para el objetivo, que es el poder ascender a la primera. Javier Martín, Diario As, varias por mi parte, una es la habitual. ¿Qué bajas tiene el equipo? Sergi Palencia, que está sancionado y luego tenemos a Lasure, a Viles, tenemos a Ignasi Miquel. Más allá de las bajas, quería preguntarte por tu estado anímico. Tras la derrota en Mallorca te notamos algo bajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo retoma la ilusión un entrenador? Bueno, bien, tienes hombre. Estábamos ayer una semana también muy importante, ¿no? Con dos rivales que estaban por delante nuestro y que nos daba posibilidades de cortarles puntos, de acortarles puntos. Bueno, en Almería, pues, como fue el partido, el punto lo hicimos muy bueno. En Mallorca nos costó más. Bueno, no pudimos ni puntuar ni sacar el partido adelante, entonces estás un poquito fastidiado. Pero estoy bien, la verdad es que con la misma ilusión de intentar llevar al equipo a la máxima categoría, que ese sigue siendo el objetivo desde el principio. Las dificultades van a ser grandes, son grandes, pero estoy bien, la verdad. De aquí a final de temporada, ¿cómo quieres que juegue el equipo? ¿Debe ser atrevido y valiente precisamente para preparar ese hipotético playoff? Como siempre, tienes que tener equilibrio. Necesitamos un equilibrio, necesitamos tener buenas sensaciones, es competir cada partido, es ir mejorando para llegar lo más arriba posible. Y, bueno, en esa línea vamos, a veces estaremos mejor, a veces peor, pero yo creo que eso es lo que nos va a ayudar para poder tener opciones y vamos a creer que se pueden dar las circunstancias. Javi Carrasco, Diario Marca. Cuando llegaste dijiste que querías contar con Jonathan Silva. ¿Cómo está? ¿Podrá jugar en lo que resta de temporada? Sí, seguro. Ya está en la convocatoria, pues ha tenido problemas. Empezó jugando, tuvo lesión, rodilla, luego ahora el hombro, tres semanas ha estado, pero ya le va a dar guerra, pero el compromiso del chaval, que es lo más importante, lo tenemos. Ha entrenado dos, tres días con el grupo. Mañana ya está para poder jugar y eso es muy bueno para él, para nosotros, para todo el mundo en lo que queda de temporada. Santi Duque, Cadena Cope. ¿Te da rabia que no se valore en su justa medida lo que supone jugar un playoff a primera división? Parece que la única vía y el único objetivo para el Lega era el ascenso directo y que jugar el playoff es casi una deshonra cuando hay 16 equipos que matarían por hacerlo. ¿Cree que hay que recuperar esa ilusión por una oportunidad así? Vamos, nosotros estamos muy ilusionados. El que nosotros podamos tener, que eso no está garantizado, faltan 30 puntos y la dificultad es grande. Tener esa posibilidad ya tiene que ilusionar, motivar a todo el mundo. Si no ilusiona eso a Leganés o a ninguna persona, a ningún aficionado, mal asunto, mal vamos. Y yo creo que tenemos que estar, ya lo dije, contentos de estar aquí, contentos de estar con los mejores. Entonces, ¿queremos o tenemos la ambición de ir más arriba? Sí, pero para eso, bueno, ahora mismo estamos entre esos seis primeros. Hay que valorar mucho y disfrutar de este momento porque yo creo que disfrutando de las cosas se pueden conseguir cosas más importantes. Si no, será imposible. David Pineros, hora Blanquiazul. Dos preguntas. Viniendo de la derrota de Mallorca, habiéndose despedido del ascenso directo y con una mala racha de resultados, ¿es el partido contra el Sabadell el más difícil a nivel mental? No, es el siguiente. Ya sabemos la línea que queremos. De aquí hasta final de temporada para tener opciones. Nos hemos marcado tener primero la posibilidad de poder ascender y estar preparados por si se da eso. Y yo creo que el equipo va a responder. Se ve el compromiso de la gente, vamos a ir a eso. Yo estoy bastante confiado. Independientemente del resultado que podamos tener con el Sabadell, que va a ser muy difícil porque los equipos se juegan muchísimo, las dificultades son grandes. Es un equipo que está, además, trabajado bien, que es diferente en muchas situaciones a lo que nos vamos a enfrentar. Pero así va a ser cada partido y nosotros nos centraremos en nosotros y en ir mejorando cada vez un poquito más. En segundo lugar, el otro día preguntamos al entrenador del Mallorca, Luis García, sobre el Leganés y dijo que él no pensaba que estuviera haciendo mala temporada. A estas alturas y con las circunstancias que hay, ¿crees que el Leganés está haciendo una mala temporada? No, está haciendo buena temporada. Muy buena temporada. Estar entre los mejores es muy buena temporada. ¿Que queremos más? Sí, ¿que querríamos estar más cerca todavía de los que están ahí arriba? Pues seguramente, pero yo creo que los ocho meses que lleva este equipo compitiendo en esta categoría está siendo buena. Alberto Fernández, Onda Cero, otra vez semana cargada y con dos salidas consecutivas. ¿Has podido prepararlo todo como te gustaría o para este partido llegáis con trabajo pendiente? No, bueno, vas preparando partido a partido porque un partido nos llevaba al otro y así es. Bueno, pues esta semana todo el mundo va a jugar tres partidos. Vamos a ver si nosotros, pues bueno, estamos preparados, estamos en casa y podemos jugar un buen partido con el Sabadell, que esa es la idea. Y la última es de Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Siempre has dicho que en estas últimas jornadas las fuerzas entre los equipos se igualan. ¿Ves al Español y al Mallorca cediendo tantos puntos como para no lograr el ascenso directo? No, no es fácil. ¿Por qué no lo han hecho todo el año? Han mantenido una regularidad muy grande, con un fútbol además dominando el juego, los partidos mucho. No es fácil. Han tenido su momento, pero ahí han mostrado que son equipos grandes. Han pasado una semana, dos, tres, sin puntuar, pero en el juego están demostrando que son los mejores equipos de la categoría. Y además sacando de diferencias importantes a los demás. Los demás yo creo que lo estamos haciendo bien, pero ellos están a día de hoy un punto, dos puntos por encima de todo el mundo. Muy bien, gracias Asiel. Venga, muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.